En la jornada de hoy, la Municipalidad de Santa Fe presentó los buses turísticos para estimular el desarrollo de las visitas guiadas y paseos por nuestra ciudad. Un día importante para el turismo en la ciudad es la primera vez que vamos a tener un sistema de paseos turísticos a través de buses panorámicos y la decisión del Intendente de potenciar el turismo de que Santa Fe sea definitivamente la principal capital turística de todo el litoral argentino y este es un paso más, vamos a tener paseos regulares de jueves a domingos con tarifas para turistas, para santafesinos, con turismo social, para escuelas para que todos los santafesinos y los turistas redescubran esta ciudad que es maravillosa. ¿De cuántas unidades estamos hablando? Son dos unidades, el primer mes va a funcionar con un punto de salida y regreso en el puerto, va a ser panorámico recorriendo Casco Histórico, la Costanera, la Basílica de Guadalupe, el Boulevard y a partir del verano vamos a tener un sistema Hopon Hopof con varias paradas, uno va a poder comprar un ticket y recorrer todo el día disfrutando cada una de las paradas, subiendo y bajando y eso hace como las grandes capitales del mundo, Santa Fe se va a llenar de visitantes y de muchos excursionistas que van a venir también por este servicio. ¿En otras partes de la provincia cuentan con la presencia de estos buses o no? Con estas características no, son dos colectivos, es bastante innovadora, es un desafío muy grande de una empresa privada de la ciudad de Santa Fe a la que estamos acompañando desde la municipalidad y todo el sector privado, así que aprovechar la oportunidad para pedirle a todos los santafesinos y santafesinas que nos sumemos, que la ciudad se ve distinta desde el bus y que nos pongamos en modo turista, tenemos una ciudad maravillosa y tenemos que aprovechar estos números muy buenos que tenemos de ocupación durante todos los fines de semana y tener un gran verano también. Bueno, va a haber diferentes puntos de ventas, Central Ticket es una plataforma, el Costa Litoral en el Lique 1 también va a vender los tickets, las agencias de turismo receptivo, que sigan a Turismo Santa Fe Capital o Santa Fe Capital OK en redes sociales, que ahí está toda la información, así que a disfrutar la ciudad en modo turista.